Autoridades de salud costarricenses informaron que en ese país ya se confirmó el primer caso de viruela del mono. Informarme, tenemos el primer caso de viruela del mono en Costa Rica, desgraciadamente, igual los llamo a mantener la calma, recuerden que es una enfermedad autolimitada, no como lo fue el COVID. Según el Ministerio de Salud, se trata de un hombre de 34 años estadounidense y que vive en Costa Rica. Se trata de un paciente masculino de 34 años, es un caso importado de nacionalidad estadounidense que vive en Costa Rica hace aproximadamente dos años, estaba de viaje fuera del país y regresó el 12 del 7. Empezó con síntomas respiratorios, fiebre, malestar general el día 13 y el día 15 visitó un hospital, primero le hicieron exámenes por COVID, los cuales resultaron positivos, posterior a ese continúa con molestias e inicia con algunas lesiones en piel y en amígdalas se le hace la prueba que gracias a Dios desde la semana pasada en convenios con OPS ya no tenemos que mandarlas hasta Estados Unidos, sino que ya las tenemos en Costa Rica y el día de hoy, hace escasos minutos, me acaban de confirmar que el caso es positivo. Los casos globales de viruela del mono ascienden ya casi a 14.000 en más de 70 países, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud. Un día antes de que sus expertos en la enfermedad se reúnan por segunda vez para debatir si se declara una emergencia internacional por este brote. Una emergencia internacional se puede declarar cuando una enfermedad contagiosa se expande en muchos países de forma descontrolada y con ello se requiere a los gobiernos a adoptar medidas preventivas especiales para frenar su expansión.